Entiendo que se vive con impotencia toda esta situación desde la lejanía, pero lo cierto es que les han brindado una ayuda tremenda. Hay que decir que estamos viendo a este matrimonio, pero que tienen dos hijos menores que han huido del país, de su país con ellos. ¿Qué previsión tienen para los próximos días? Ahora mismo ya están en una vivienda, en una casa de acogida. ¿Vos ahora con sus hijos están en la casa? ¿Cómo ves su situación? ¿Qué piensas? ¿Qué esperas? Primero, muy agradecidos a la casa de las culturas por su apoyo, por su corazón, por su... ¿Cómo les recogen? Ellos hicieron nuestro vida aquí confortable, pero de esto en mi corazón no es solo, porque muy preocupamos por nuestros amigos. Que viven ahora con confort, con la ayuda de casas de las culturas, pero su corazón sigue pensando sobre los que se han quedado en Ucrania.